La primera presentación de la enseñanza de inglés comenzó en el siglo XVIII a XIX, que fue la traducción de la traducción dramática de la traducción de la traducción de la traducción Esta traducción comenzó con la enseñanza clásica de lenguaje latino-langólico clásico. Focante en leer, escribir y traducir textos. Sin atención, no hablas ahora. La metodología de Pitauret Se originó en el siglo XIX y XX XX. El aprendiz debe estar en contacto con la lengua que quieres. El aprendizaje de la traducción incluyente en la lengua que quieres aprender. El aprendizaje de la traducción de la traducción en otras lenguas. El aprendizaje de la traducción en otras lenguas. El aprendizaje de la traducción en otras lenguas. También, es una gramática de lenguas. El aprendizaje de la traducción en otras lenguas. Focante en la traducción. Este aprendizaje fue preparado en los años 90. El objetivo es el enfoque de la estudiación de la traducción de la traducción de la traducción. El aprendizaje de la traducción en otras lenguas. 3. Evaluación de la traducción. El aprendizaje de la traducción. El aprendizaje de la traducción. También, es un aprendizaje de la traducción queie. La traducción en otras lenguas. Una, en la traducción de la traducción en la traducción. ian de yus o 10 chairs del lenguaje patente de un blog in the night y cifo a peites a consecuentes donde leyes interés no entro de chichón por el lenguaje in the united states in the en el año 1950. Based on the previous experience of the Army's programs for language teaching and on the oral or structural approach, the grammar's kinectian method was almost completely created and announced. The emphasis on the oral aspect of the language is the behavior which is learned on the base of the boring habits from repetitive behaviors. The dialect is repeated memories and represented by the learners, insisting on a good alone pronunciation and attenuation. Total physical repose activities and language teaching methods that combine speech with action and propose teaching the language towards physical activities. Developed by G.H.R. California in the 1970s, the method is related to the theory of memory in psychology. And connections to memory can be structured with this established from verbal, repetition and thought association with a motor activity. Jammer on the total physical response in the developed oral competent in the second legway and initial levels. approach to teaching L2. The communication approach is a methodological current, consistent with the changes inspired in the language, sentient and depreciting years, and that raises the overcoming of the consent or language as a system of the focus to focus on communication. Suggestopedia The value of the teaching process in a way that is not only in the consent, attention of the students, but also to think on conscience. Peripheral passion, the environment, the light, the friendly and playful atmosphere, the attitude of the teacher, the use of different voice tones, the humor, the surprise, the games, the sound, the music, the art, etc. and look together as well and also looks like that evolution And then make it look like that egg food It goes now and looks like that like there is a close And then you know what the DMC did uber that if individuals are also written so you can think there are